... ... ... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sumo con el maligero no es! ¿Cómo están los niños? Usted tiene todas las mismas caras ¿no? ¡Flujo! ¡Gracias! ¿Eh? Es una reliquia, ¿no? ¿Eh? Sin duda, sí. Estaba grabando para yo. No, sí, pero sí, sí, tiene pinta de ser una reliquia. Pero se verá, es precioso. Eso no es muy bastante, ¿eh? ¡Vamos! Aquí le llamamos a Tónico. ¡Gracias!